Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me supo querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No nos sorprende Que mi hogar sea una cantidad Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Y cántale con sentimiento Amigo amante Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No nos sorprende Que mi hogar sea una cantidad Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Yo soy Yo soy Que mi hogar sea una cantidad 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 Gracias.